Hola comunidad de Por Privé, soy Pilar García, maestra de yoga y meditación en Vidaespacio. Y el día de hoy te voy a compartir una secuencia para fortalecer el abdomen de manera que no comprometas la espalda. Muchas veces al estar trabajando en los típicos cronches y los abdominales que ya conocemos, lastimamos un poco el cuello y la espalda alta. Entonces con este trabajo protegemos toda tu columna pero sin dejar de fortalecer el recto abdominal que es el que corre aquí en los cuadritos, el six pack, pero también con músculos mucho más profundos que estabilizan la columna vertebral, que son justo los estabilizadores de columna. Vamos a necesitar una cobija gruesa. Si tú no tienes en casa una cobija grandota, así gruesa como esta, puedes usar una toalla grande. Yo te recomiendo de estas como de tamaño de playa, ¿sale? Bien, entonces esta cobija la voy a doblar a la mitad y lo que voy a hacer es, si te fijas, bueno aquí están flecos con flecos, pero si tú tienes tu toalla igual la doblas a la mitad. Y de la zona que está más larga, la voy a doblar a la mitad y luego la voy a doblar en forma de acordeón, un doblez hacia atrás, del mismo ancho que doblez hacia atrás. Y luego la zona que haya quedado sin doblar, la vuelvo a doblar al sentido contrario. O sea, voy haciendo como un acordeoncito. Entonces, realmente esta cobija la vamos a usar solamente como un soporte. No tiene como función como en otros videos que ha sido como para presionar y relajar un poquito músculos, simplemente va a ser un soporte. Entonces te vas a sentar sobre esa toalla, tus pies están afuera, resbalando un brazo para acostarte de lado y de ahí giras para acostarte boca arriba. Tus plantas de los pies bien afianzados al piso, sin que se abran los deditos, bien apuntados al frente. Ahora, aquí, tomando tus costillas, te vas a imaginar como si te fueras poniendo de estos corsets como antiguos, como si quisieras hundir las costillas, llevarlas al centro, como si quisieras hacer muy, muy chiquita tu cintura. Entonces, inhala, siente la expansión de tus costillas a los lados y al exhalar, como si tú presionaras con tus manos y tratas de apretar hasta el piso pélvico, siguelo haciendo mientras yo te explico. Cuando cierres las costillas, como si las unieras al centro del abdomen, trata de ir cerrando como esta sensación del corset hasta el piso pélvico. Síguelo haciendo, inhalas, inflas y al exhalar ve juntando costillas, mete el abdomen, cierra, cierra, cierra hasta la zona del piso pélvico. Inhalas, inhalas y exhalas, aprietas. Continúa haciendo el ejercicio, vas a ir sintiendo cuando hundes el ombligo, como se aplana tu espalda baja. Inhalas y al exhalar, cierra costillas, ve poniéndote ese corset imaginario, haz bien, bien, bien delgada tu panza. Inhala, otra vez, inhala, cierra costillas, imagínate que el ombligo lo hundes hasta el piso. Inhala, infla, exhala, cierra y hunde el ombligo. Dos veces más, inhala, exhala, inhala. Inhala, exhala, descansa. Si te fijas, aquí ya empezamos a activar los músculos abdominales sin comprometer para nada la columna vertebral. Levanta tu pierna derecha, trata de evitar que la rodilla vaya más hacia el pecho, que la rodilla quede en línea a tu cadera. Tu talón derecho no está caído, levántalo a la altura de rodilla. Vas a colocar tu palma de la mano derecha aquí encima o sobre el muslo derecho. Vas a empezar a ejercer un poco de fuerza de la pierna hacia la mano y viceversa, de la mano hacia la pierna como contrafuerza. Empieza a apretar una hacia la otra, se va a estirar tu brazo. Ahí, al empezar a ejercer esta presión, vas a sentir luego luego cómo se activa el recto abdominal, el abdomen. Sigue apretando ahí, sostén y mete el ombligo más al piso. Acompáñalo con tu respiración, inhala, sigue apretando, exhala, inhala y exhala, suelta la presión. Vamos a cambiar de pie, izquierdo arriba, lo mismo, no me desalineo, rodilla con cadera y talón a rodilla. Pongo la palma de la mano izquierda sobre el muslo y empiezo a ejercer presión de la pierna contra la mano. Contrafuerza de uno con otro, ahí sostengo y siento cómo se empieza a activar, como la zona del abdomen bajo. Empieza a hundir el ombligo hacia la cobija o la toalla y respira. Todo el tiempo la contrafuerza de pierna contra mano. Y descansa. Ahora vamos a intentar hacerlo alternado, haciendo esa presión. Inhalas y empujas contra fuerza, pierna derecha con mano derecha y exhalo bajo. Inhalo izquierda con izquierda, aprieta el abdomen y bajo. Derecha, hunde el ombligo al piso y suelto. Otra vez izquierda, mete el ombligo más y baja. Último derecha, suelta, izquierda y suelta. Ahora vas a levantar tu pierna derecha y vas a intentar hacerlo con la mano izquierda. Otra vez es contra fuerza, la pierna empuja a la mano y la mano a la pierna. Ahí sostén. Mete el ombligo más. Haz todo el tiempo esa contrafuerza. Está bien activa tu pierna y el brazo. Relaja tu hombro derecho. Mete tu ombligo. Y regresa al piso. Cambia, pierna izquierda arriba. Ahora con tu mano derecha. Empieza a ejercer esa presión una a otra. Siente luego, luego cómo se siente en el abdomen. Y mete el ombligo más. Respira. Mantén la contrafuerza. Tu ombligo bien activo. Y suelta. Bien. Ahora vas a levantar las dos piernas intentando que no caigan talones. Acuérdate, rodillas no van más arriba hacia el pecho porque se despega tu sacro. Tiene que estar la rodilla en línea a la cadera. Y tus talones en línea a las rodillas. Empieza a ejercer la fuerza de las piernas hacia las manos. Y las manos hacia las piernas. Y ahí siente luego, luego el abdomen trabajando. Mete el ombligo más. Mantén la fuerza. Respira. Mantén esa presión. Y ahora suelta la presión, pero estira tus piernas hacia el techo. De igual forma, busca que no vayan las piernas demasiado hacia tu cara porque se van a levantar las pompis y el sacro. Trata de llevar tus piernas en línea a las caderas, aunque tus rodillas queden un poquito flexionadas. Ahora pon tus manos en el abdomen. Relaja tus hombros. Con una inhalación vas a inflar tu panza lo más que puedas. Y al exhalar, hunde tu ombligo hasta tocar. Imagínate que con el ombligo tocas la toalla. Inhala, infla. Y ahora trata de bajar un poquito más profundo hasta el tapete, no hacia la toalla, más adentro. Inhala, infla. Trata de bajar hasta tocar el piso. Inhala, infla. Y ahora trata de hundir el ombligo más allá del piso. Último, inhala. Lo más adentro que puedas, hunde el ombligo. Ahí trata de sostener, aprieta tus costillas. Ciérralas como si te pusieras el corset imaginario. Ahí retene. Y descansa. Abraza tus rodillas un momento. Aquí te puedes balancear un poquito de lado a lado. Vamos a soltar la pierna izquierda, la derecha la vas a dejar arriba. Otra vez, alineando rodilla con cadera, tu talón a la rodilla. Tu mano derecha, en lugar de ponerla enfrente sobre el muslo, la vas a poner aquí lateral, al lado de la rodilla. Y vas a empezar a ejercer presión, otra vez contra fuerza, mano contra pierna. Empujas una hacia la otra. Y ahí sostén. Y siente tu abdomen como se activa, incluso los oblicuos. El oblicuo izquierdo se debe de estar sintiendo. Ahí respira. Hunde tu ombligo más. Regreso. Y cambio de lado. Pie izquierdo arriba, tu mano izquierda aquí junto a rodilla. Ejerce la presión de una mano contra la rodilla. Contra fuerzas. Están empujando una a la otra. Ahora, siente ahí tu abdomen, tu oblicuo. Relaja el hombro contrario. Sigue la contrafuerza. Y suelta. Ahora vas a levantar tus dos piernas. Y vas a intentar ejercer la presión de las dos piernas con las dos manos. Empuja un poquito hacia afuera las rodillas y las manos a las piernas. Y es posible que aquí sientas un poquito más activa la zona más abajo, hacia el recto abdominal, perdón, hacia tu piso pélvico. Mete el ombligo más. Ahí estamos activando músculos parespinales. Respira. Aprieta. Aprieta. Y descansa. Abraza tus rodillas al pecho. Te puedes balancear otra vez un poco. Ahora, el último ejercicio. Tus pies los vuelves a acomodar en este punto, alineados a cadera, talones a rodillas. Y tus manos las levantas al techo. Todo el tiempo, tu ombligo, húndelo hacia la cobija o la toalla. Al inhalar, vas a abrir piernas y brazos. Y al exhalar, vuelves a cerrar. Inhalas. Abres. Mantén el abdomen activo. Exhala. Cierra. Lo hacemos cinco más. Abre. Cierra. Uno. Inhala. Aprieta el abdomen. Dos. Inhala. Aprieta el abdomen. Tres. Inhala. Cuatro. Inhala. Y cierra. Cinco. Mete el ombligo más. Ahí sostén. Sostén, pero sin perder la respiración. Y descansa. Abraza rodillas y balanceate un poquito de lado a lado. Y ahora acuéstate en postura fetal a la derecha. Déjate caer hasta que tu mano izquierda quede frente a la cara. Con apoyo de esa palma, te vas reincorporando a quedar sentado. Una vez sentado, puedes quitar la cobija. Si a ti te cuesta trabajo sentarte porque te hundes, puedes incluso poner esa cobija, esa toalla como un asientito. Y eso obliga a que tu columna quede más derechita. Cierra tus ojos un momento. Y busca poner tus palmas sobre el abdomen. Agradecele a este centro de tu cuerpo por el trabajo que acaba de hacer. Más allá de lo físico. Agradecele por la función que cumple de manera perfecta. Porque protege tus órganos. Porque estabiliza tu columna. Porque tal y como es, es perfecto y funciona para ti. Agradecele. Hónralo. Y en ese gesto de agradecimiento, junta tus manos al centro del pecho. Inclina tu frente a los dedos índices. Cierra este agradecimiento contigo. A la vez yo te agradezco por haberme acompañado. Namasté. Lo mejor del deporte. Hasta 70% de descuento. DeporPrivé Sport Experience.